No, 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 sino que yo estaba acordándome de un plato gigante que me trajo su hermano, y entonces ahí le hicimos unos huequitos, pues él me hizo hacerle unos huecos de diferentes tamaños, y entonces estaba mirando que el diseño que usted dice de colocarle, por ejemplo, los vitrales en esa madera o en esa mesa, y los huecos que usted decía hace un rato, de diferentes colores, y bueno, no sé, lo que sabe hacer Carolina quedaría súper lindo. Sí, es que yo siempre, a mí pues lo que siempre le he dicho yo a Caro, que a mí me encanta el material de ella, es la transparencia, ¿no? Sí, es muy lindo. No sé, para mí es un producto que es muy chévere. Y la forma como ya lo maneja, pues. Sí, 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 bueno, es que la transparencia, cuando uno lo trabaja en transparencia, pues hay que tener en cuenta que hay, que queda más frágil, ¿no? Claro, sí, pero puedes hacerle bisel. Pequeños, para hacerles pequeños. Sí, unos biseles, porque es lo que te permite hacer la madera, un bisel para que el vidrio pueda estar apoyado, ¿no? No, 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 yo que obviamente no va a ser 100% transparente, pues porque tienes que dejarle el bisel para que el vidrio se apoye, y que al meterle presión o lo que sea, no se vaya. Recuerda, Carolina, que cuando hicimos ese frutero que usted tiene ahí en la foto, decíamos, hablábamos también de hacer los calados para que se vea la transparencia, y entonces yo me imaginaba, pues a usted le gustó mucho la idea, pero yo me imaginaba, por ejemplo, esas flores colocadas en esos calados, a mí me parece, pues, que se mira muy lindo. Sí, 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 hice una pieza hace, como en diciembre, y hice toda la perforación, y le coloqué pequeñas piezas de cristal, y no me quedó bien, sí. Vean niños, pero estamos con todos, ¿no? No solo estamos las tres. Entonces, para que compartan los otros compañeros lo que hablaron. En el grupo nuestro que estaba, don Mario, él, pues lo que me estaba diciendo era que para, pues era sobre todo para conseguir un cliente, ¿no? Que había que ofrecer como muchas, muchas cosas más, ¿no? Entonces él decía que pronto boletines, que algunas membresías. Entonces yo le contaba que nosotros, los productos nuestros, para la comercialización, podemos ofrecerle a los clientes la trazabilidad, o sea, podemos decirles en qué época del año se hizo la cosecha, en qué finca, en qué municipio. Si podemos ofrecerle al cliente, si podemos ofrecerle al cliente la trazabilidad, la historia de dónde es la materia prima, quién la hizo, y cómo la hicieron. Entonces estábamos viendo más que todo como para que los clientes pues paguen, ¿no? Lo que el producto vale, ofrecerle mucho más el producto y algo más. Pero, pero ya tienen alguna propuesta de producto, Amparito. No, no discutimos yo, de eso no. Yo sí había propuesto cuando empezamos de pronto algo para la sala, ¿no? Exactamente yo decía un cojines, un juego de cojines, no sé, con mucha textura, con, con, no sé, con los colores que habíamos estado, con los, con los colores, del concepto que habíamos estado hablando, no sé, es mi idea. Bueno, nosotros hablábamos de, de, de mezclar los conceptos, ¿no? Entonces estábamos hablando, por ejemplo, de, de que sean de ideas opuestas, por decir algo, eh, que Elizabeth trabaje en la talla, algo referente a la tempestad, pues era una, una sugerencia, la verdad mía, no, no la hemos, no la hemos analizado. Y que Carolina trabaje lo opuesto, entonces que ella trabaje la calma. Entonces para mezclar la tempestad con la calma y, y bueno, y la mezcla de los materiales. Entonces mezclar la, la madera con su talla, y en mi caso, pues yo les decía que, 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 que pensar en, en un soporte o algo, porque estamos pensando en una, en una mesa inicialmente, pero puede ser otro producto, en, eh, trabajarle en metal. Entonces mezclar el metal con la madera y el vitral, y lograr un producto que tenga lo conceptual, tanto en color, y como en texturas, y como, eso, eso, eso habíamos, a eso habíamos llegado, mezclando, mezclando tres técnicas. Bueno, fantástico. ¿Les gustó el ejercicio? ¿Se va a acabar el tiempo? Sí, chévere. Ahora sí. Bueno, y, eh, tengo una pregunta. ¿Esto les está entregando valor? Este ejercicio que hemos hecho, y esto, esto que, que nos hemos, eh, planteado como el experimento maestro tres, ¿les ha gustado? ¿O cómo lo podemos mejorar? Les dejo esa pregunta para la próxima. ¿Y a quién más vamos a juntar? ¿Están escuchando a Carlos? Sí. ¿A quién más traemos? ¿A quién más traemos? Traigamos más personas para, eh, crecer la comunidad. Para crear esa colección. Ah, sí. O sea, ya tenemos como tres o cuatro productos. Sí, muy bien. Y, y ya tienen a los primeros compradores. Ah, sí. Liz y la suegra. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Súper! Entonces nos vemos en ocho días. Voy a cancelar la grabación.